¡Hola K-Poppers! Abrimos el programa del día de hoy con las noticias más importantes de tus idols favoritos. Para empezar, D.O. de EXO hace su primera aparición oficial en el trailer de Swing Kids, película que contará la historia de una tropa de baile que comenzó en el campo de prisioneros de la ciudad de Joj en 1951. El teaser describe el campo de prisioneros de la ciudad que fue el más grande construido para albergar a los soldados norcoreanos y chinos, bajo la supervisión de la ONU después de la Guerra de Corea. D.O. tiene un papel importante en esta nueva película, pero aún no se conoce la fecha de estreno. Y cambiando de tema, los actores Sung Da Hyun y Jung Ye Ho han terminado su relación definitivamente. Esto ha sido confirmado por sus respectivas agencias. Los actores se conocieron por primera vez en HeartSignal, un programa de variedades de Channel A. Sung y Jung tuvieron éxito desde el comienzo del show y se convirtieron en una de las parejas finales del programa. Mantuvieron una relación durante aproximadamente 5 meses, pero el rumor de su separación empezó desde septiembre, cuando ambos actores habían dejado de seguirse en redes sociales, por lo que ambos decidieron ponerle fin a las habladurías y confirmar su ruptura. Y es momento de las series, ya que el nuevo drama de SBS My Strange Hero ha publicado su primer trailer. La serie trata sobre un hombre llamado Kanbuk So que regresa a su antigua escuela como maestro, para vengarse después de haber sido expulsado de la misma cuando era estudiante por una falsa acusación. Sin embargo, pronto se enreda de nuevo con su primer amor de aquel momento, Sung Soo Young. El trailer está lleno de misterio y la serie se estrenará este 10 de diciembre. Pero esta no es la única serie que ha lanzado un nuevo teaser. Tenemos también a Encounter, en el que los dos protagonistas tienen un encuentro casual en Cuba. Toman algo, bailan y miran el atardecer mientras escuchan música. Ambos comparten un día romántico y lleno de emoción para luego volver a separarse. Encounter se estrenará tras The Smile Has Left Your Eyes el 28 de noviembre. Y para finalizar, el grupo de chicos de SM Entertainment comenzó un nuevo proyecto con su nuevo nombre, Channel NCT. Mark es el primer miembro que aparece en su nueva cuenta titulada Channel NCT Teens. Y muestra su talento de baile en un baile de estilo libre con la canción Teens de Anderson .Paak. Y bueno, Kpopers, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos muy pronto con más novedades de tus idols favoritos.